o memo Pa que me mate esta vaina ta 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 taks estes vainas ta 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 taa Pa que me mate un tigere que me mate un cuadro Hola hola dale dale hola Hola\' 남ai Para que me mate un tigre que me mate un cuaro Cola, cola, dale Hueve tu cuca, esto es rogo tu cuca Echa pa' acá y apaga la luz Tu nalga te la voy a poner a vibrar A ella le gusta, a ella le encanta Que yo me le pegue y le baile de barba A ella le encanta, a ella le gusta, ella la sobe, pero se pone puta Dale, come, toma, toma, dale, 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 dale Suéltalo, dale, suéltalo, toma, suéltalo, dale Esta vaina ta 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 esta vaina ta 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 No, 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 suelta los cuerpos, no, 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 suelta los cuerpos, no, 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 no Esta vaina ta 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 Esta vaina ta 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 Esta vaina ta 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 Esta vaina ta 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 Briga, plate y la melodía El Plebo, Chal produciendo El Chino Esta vaina ta 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 El Monedero, Hello Focal Music La Polo Sensencia El Yomo El combo lo que hice y lo dimaní y eso es mío El peje, la novela, Evo el táctico Y el anillo pa' cuando, hablamos en febrero La viola, ya él produciendo De latín la melodía Yeah, oh Oh, yeah Díselo yo, amor